¿Cómo me la ha jugado el bicho este? Muere Vale, aquí te pegan a hostias que se quedan tranquilizas, eh El bicho rata ese Hola a todos, bienvenidos a Basinga Channel, a tu canal Multifreaky Bueno, como veis, hoy os traigo otro juegazo, en este caso, juego estilo Metroidvania De los que nos gustan, sobre todo, a los fans de Metroid Este es un juego que no es muy conocido Suele estar, lo ponen en oferta muy a menudo Y creo que es un juego que si no lo conocéis, yo creo que os va a gustar bastante Por lo que vamos a ver esas partidas y a ver que nos encontramos Y empezamos el juego, Basinga Es el nombre que le he puesto a mi personaje Basinga, despierta, hombre Guau, los gráficos ya me gusta lo que veo Se ve que te encontraría aquí La letra me cuesta un poco leerla, la veo como demasiado ampliada ese tipo de letra ¿Te has dormido viendo a los caballeros cabalgadas hacia su misión? ¿A vosotros también os pasa que cuesta leerlo un poco? Por lo menos tan de cerca como tengo yo la pantalla Yared, soy Yared Leto, ¿no? El amigo de Yared Leto No te preocupes, eres el recluta más brillante que ha habido en esta avanzada en mucho tiempo O sea, es que Basinga, Mr. Basinga es un crack Pronto serás todo un caballero de Gildred, Giludea Y yo seguiré aquí haciéndolo Pero no te voy a poner aquí graduación nueva Recado al comandante Lo que me recuerda, me has enviado a buscarte Tienes orden de ir a la oficina del comandante Siksal de inmediato Será mejor que te des prisa, más sería más impaciente que de costumbre La estética de los pixels está chulísima Recrea súper bien lo que es el juego de la época Aquí tenemos para hablar Como ya os digo, este juego es tipo Metroidvania Y se ve que tiene bastante profundidad el juego Así puedo saltar Joder, anda que Así tienen que subir todos los días al torreón Esta gente está entrenada en el bello arte del ninjitsu Como Naruto ¡Naruto! Pues como mola, ¿no? Y se puede caer Ah, esto es para guardar, pues ya sabéis Ahí se guarda, y esto es para caer Bueno, muy bien Ojos de los vigilantes No tengo ganas de leer Pero lo que no sé es dónde está el commander ¿Dónde está el commander? ¿Qué opináis del juego? Yo creo que para pillarlo en oferta Mola Está bastante bien Vamos Ahí está uno de guardia Hay otro juego que jugué hace mucho tiempo Ese sí me lo pasé Se llama Deslacarap Como voy en Metroidvania Ese será el comandante Mira, sí Quitan abajo el mapa Digo, así tiene algo tipo mapa Y como va a estar como el Metroid directamente Y aquí más o menos nos ubicamos Se ve que o aquí donde estoy O en la sala esta azul de ahí de la izquierda A ver qué me cuenta esta mujer He oído que el comandante te anda buscando Mejor que no te merdas en lío Como el resto de los reclutas Bueno, ¿verdad? Será la herrera o algo ¿Dónde está el comandante? Commander Ese no tiene pinta de comandante ¿Dónde está el pobre? Ese está Ese la han arrestado Yo creo que va a ser este Vamos Simón Hostia, aquí tenemos Simón Un mapillo sin mascarilla Así que vamos Ya me va a liar el lío Yo me voy a echar la bronca Ya conoces las normas Recluta Ya Si es que nadie lleva la mascarilla puesta aquí Que los babas no hace falta, ¿no? Que yo la calle sí me la pongo Nadie abandona la avanzada Sin el permiso del comandante Pero, ¿dónde está el comandante? Mira el mapa Ahí hay un punto En el metro Ahí es cuando hay un punto Si es que hay algo en esa habitación ¿Este será el comandante? Es muy mayor, lo veo, ¿no? Yendre ¿Has venido a llevarte otro libro? Recuerda Hasta el querer más fuerte Se vuelve más poderoso Por medio del conocimiento Sabias palabras Pero no tengo ganas de mirar eso Y buscamos al comandante Y ahora Aquí está Si es que no me ha dicho ¿Dónde estás? Que soy nuevo Entra, el comandante Te está esperando La musiquita militar Se ha puesto en firme Relájate, recluta Tengo una misión para ti Hay un pequeño pueblo minero Tras días de viaje hacia el oeste Se llama Cartas Esta mañana He recibido una carta urgente Del alcalde del pueblo Son malos Dice que los mineros Fueron atacados Por una bestia salvaje Mientras trabajaban En las profundidades de las minas Se vuelve la mascarilla Ahora se niegan a volver al trabajo Hasta que no se solucione Este asunto Puede sonar trivial Pero dependemos de cartas Para conseguir suministros Y materias primas Mola eso de que Hayan que salvar ciudades Para suministros y eso Como ya sabes Ayer envié a los caballeros A una misión Por lo que estoy corto De efectivo Necesito que vayan a la ciudad Y hagan lo que sea necesario Para que las minas Vuelvan a funcionar Creo que estás listo Para convertirte En un caballero de Gildea Pero primero debes Demostrar tu valía Vamos Entiendo Entiendo la orden Bien Bien Ve a la Almería Y equípate bien Antes de partir Hace cartas Buena suerte Recluta Me imagino yo Que la Almería Será donde hemos estado Antes ¿No? O la Donde estuvimos Antes con la Que era como una Mujer Tenía el presentimiento De que hoy sería Tu día De suerte Ten cuidado Camino de cartas Actualmente Son muy tracionadas Esta época del año Y vamos saltando Pobre ese Limpiando hasta las paradas Esa tiene que aviarla buena Para que le arresten De esa manera Así que el comandante Te ha enviado A tu primera misión Pues entonces Necesitarás un arma Toma una espada Del estante Pues cogemos La de enmedio La que tengo que coger Espada corta Asegúrate de equiparte La espada Antes de partir Recuerda lo que aprendiste En tu entrenamiento Y todo irá bien ¿Qué entrenamiento? Se ve que va Puedes tener otro arma Qué guay Y ahora Tendré que ir seguramente Al caballo A preguntarle a este Espera Ahora tú también Te vas a una misión Esta Este va De mal en peor Hombre A ti sí Te va mal De luego Tiki 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 Simón No me deja Me habré vacunado Antes de salir ¿No? Que si no Simón Que guay El apartado técnico Es muy A la época Pero Se nota que está Muy bien Lo que es El arte De las montañas La nieve Muy bien Cuidado Me gusta El pobre Se ha pegado Una travesía Solo Partida guardada Y aquí llegamos A la ciudad Yo quiero ya Acción Acción Me la he guardado antes Pero venga Guarda Porque hay algunos Juegos que te los pasas Casi Tirando pa'lante Y ya está Sin que te maten Gracias Los vigentes Caballeros de Gilder Oh ¿Era un simple recluta? No No te Pasa Bueno Debería simplemente Dar la gracia Por no estar solo Acatacar a solo Acatacar El recargo del pueblo Administrador de las minas ¿Veis? Este recargo Lo encontré El que me estaba Dando información Hasta que no hablaba Con él No veía nada Por desgracia Las minas Se han vuelto Menos y menos Productivas A pesar de nuestro esfuerzo Mi equipo comenzó A picar En busca de más mineral Pero solo encontró La bestia salvaje Sobre lo que te escribí Pero entonces Unos días Las cosas se pusieron Aún peor Al filo de la noche Un grupo de terribles Criaturas surgió De las minas Y arrasó el pueblo Me rayala Este tipo de letras Al amanecer Por fin Reuní el coraje Para investigar Y me encontré Con el pueblo Estaba vacío Por favor Encuentra al ordejano Perdido Que ayuda A restaurar cartas Ah Ya velo Me está dando una chapa Aquí tenemos cosas Celebramos Y venga Vamos a la mina Yo creo que la mina Era la puerta Esta que había antes Aquí a la izquierda Digo yo Aquí está Uy la mina Mola un montón El rollito Me acabáis que se trae el juego ¿Qué opináis vosotros? ¿Os está gustando? Yo creo que para Cuando lo pillas En ofertita Está bastante bien Sobre todo porque Es un juego Como no puedes pillar Por menos de 5 euros Y se ve que tiene El juego Va a echarle Unas cuantas horas Y horas Y horas Vamos a mirar Por aquí Ahora tendré que ir Avanzando En plan Metroid Y aquí tenemos Aquí tenemos El primer monster Acá Ya Más vale 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 Que se queda Tranquilo Toma Te desafío Por aquí Por aquí Por aquí Por abajo Que me ha dado Un golpe Me ha dado Eso no me lo esperaba Estas son las cosas De este tipo de juego Que eso es casualidad Estaba dando Un poco de vuelta Y que tenía la entrada Ay Si es que hasta ahora No se puede ir con prisa Vale Me ha hecho Pan diñarle Y me diña en el aire Que me muere Como os he dicho Aquí seguramente Lo de ir mejorando El ataque Y demás Ya me lo ha confirmado Con lo de subir de nivel Vamos a ir mejor Por abajo Primero Menos mal Que si no me saltaba El cofre Me han dado PM Será como el maná Me imagino Para la ataca Espacial La que da Para acá Muere Muere A mi el juego Me está convenciendo Sobre todo Para continuarlo Porque hay juegos Que cuando veas Que el juego No es bueno No apetece jugarlo Pero este de verdad Que me apetece La pulita esta Vale Vale Aquí te pegan Hostias Que se quedan Tranquilitos El bicho rata Ese Venga Quedamos Tu cofre Vamos Quien no Considere esto Un Metroidvania Vamos a tirar Ahora por el otro sitio Que me queda Para explorarlo Y a ver Que nos encontramos Allí El Gollum Este El machete Buah Ese ya Es demasiado parecido A los bichos Estos que salían En Metroid Vamos a tirar Por arriba Corre Es que nos encontramos Tengo poca vida Tengo que tener Cuidadito Si consigo Que me den algo Es que no No se de donde Se consigue vida En el juego ¿Vendrá para mi? Ahí está Me han dado vida A la subida de nivel Menos mal Ahí va Aquí Más Plataforma Ah Que me ha pillado Ahí la bomba No estaba seguro Eso te daba Hasta que Me la comí A ver si encontramos Aquí al Bicho este ¿No? Que está jodiendo La marrana En la cueva Vamos Los mineros Aquí Territorio más hostil No pueden encontrar ¿No? Porque madre mía Tú me deberías trabajar Encontrarte aquí Los bichos En El día a día Aquí Vamos a tirar Por la derecha Aquí es perder Te volvete loco Aquí vamos a grabar Perfecto En el mapa Salé con Un símbolo rojo Menos mal Para saber Dónde se guarda En el metro Ahí son las Como las cápsulas Esas que te matas Vamos a ver Por delante Y eso se ve Que se puede romper De alguna manera Aquí tenemos Algún minero Pues más que minero Para ser un mago Gracias por ayudarme A salir de esa jaula Joven Hola joven Marina se llama Soy Marina Estoy a cargo De la tienda mágica Del pueblo Estaba cuidando Ah Estaba cuidando De mi yegua Agua marina Cuando me capturaron Espero que estés bien Se sientan muy solas Cuando yo no estoy Me la dan Caballones rojos Ven a verme A mi tienda Si alguna vez Necesitan mi servicio ¿Qué? Vayamos a liberar El primer aldeano Pero bueno Yo creo que lo voy a dejar aquí Sobre todo Porque ya habéis visto el juego Y este juego Te puede volver loco Explorando Por lo que Las primeras impresiones Del juego Ya las tenéis Yo os recomiendo Se ve un juego Muy completo En el cual Te vas a perder Y vas a estar muchas horas Perdido por el juego Por lo que Si te ha gustado el vídeo Un buen like Suscríbete Para más contenido Multifriki Ya sabes Siempre que no estoy prohibido Por una abeja reina En cuyo caso Gloria a la abeja reina No te va a perder